Radio 13 presenta Editorial Deportivo con André Marín. Que el miércoles sí pondrán en riesgo su condición de invicto al visitar a Pachuca. Pero es indudable que Chivas se está robando el campeonato. Cerquitita de ellos, dos equipos que juegan muy bien al fútbol. Uno es Pachuca, el otro es Monarcas-Morelia. Los dos le siguen muy de cerca el paso al Club Deportivo Guadalajara. Monarcas no solamente tiene cuatro victorias consecutivas, sino que en esos cuatro partidos no ha recibido gol. Lo cual no es un tema menor. Y el asunto que ya termina por ser psicológico y hasta psiquiátrico es lo que le pasa a Cruz Azul cada vez que enfrenta a la América. Auténticamente una tristeza de equipo sin alma, sin personalidad, sin ganas. En la América sin cabañas, sumamente debilitado tanto en lo futbolístico como en lo anímico. Le ganó a Cruz Azul como quiso, apretó cuando quiso, le anotó cuando quiso. Y esto indudablemente ya profundiza mucho, de manera muy grave, la crisis en el equipo azul que no está funcionando. Atención, se han prendido las alarmas en el equipo dirigido por Enrique Mesa. El tema del descenso está prácticamente resuelto. Los indios han llegado a 22 partidos sin ganar y el Querétaro ganó de visitante. Monterrey, jugando a lo campeón, se lleva el Clásico del Norte. Cinco jornadas después, el campeonato empieza a ser muy atractivo. Viene jornada doble. Ojalá que no sea tan floja como históricamente el fútbol mexicano nos acostumbra, que cuando hay partidos a media semana, los partidos son insufribles e infumables. Pero en resumen, Chivas, extraordinario. Monarcas y Pachuca, muy bien. Y cerquitita de ellos, Cruz Azul, al diván del psicólogo. Soy André Marín, un gusto saludarles.